¡Buenos días! Afuera hace un día de miércoles Y realmente paso de pasar un domingo en casa sin hacer nada Entonces me he venido al despacho, muchas veces lo hago Para intentar acabar cosas, historias Y esta vez me he venido porque me gustaría acabar las fotos de producto De todos estos packs, subirlos a la web y que ya sean accesibles Que son estos packs Que bueno, ya lo habrás visto en el vídeo anterior Pero realmente ahora mismo no son accesibles Pero tranquilo, este vídeo no va de esto Así que bueno, los fines de semana O días festivos, si sí que hace mal tiempo Y no se puede hacer nada Pues me vengo aquí para aprovechar al máximo Y acabar cosas, historias Y realmente ahora Bueno, está empezando a salir el sol Lo cual me va a dar bastante por ahí Porque yo ya he planificado venirme aquí con todo Y acabar cosas Así que voy a intentar rezar y cantar muy alto Para que todo el cielo se cubra de nubes Y llueva, truene y haga el peor tiempo del mundo Porque yo ya me he venido aquí con la idea de que iba a hacer mal tiempo Así que espero que se tuerza y no salga el sol como está apareciendo Porque si no, este vídeo lo va a grabar Bueno, me tiro de aquí en cero coma Pero bueno, no parece el caso Así que voy a tener que ponerme a hacer fotos de producto y tal Pero no te voy a enseñar como hago las fotos de producto Porque sería un poco tostón de vídeo, la verdad Pero te voy a dar acceso a mis recuerdos Del otro día que estuvimos patinando Un rato ahí, una sesión de skate bastante máxima Como si fueras un parásito neuronal Entonces verás lo máximo que fue ese día ahí Que volví a recuperar aquel truco Es un truco de skate Que siempre, que se olvida, da un palo Recuperarlo, es más, cuando lo aprendes Da bastante palo, eh, aprenderlo Y... pero... Ahora lo verás, ahora lo verás Bueno Oh, que cabrón Como caigas ese Como el hijo de perra caiga ese truco Ese es un... como se dice? Un truco en el checklist Porque lo he perdido Pero el cabrón Vamos a caerlo Si? Guau, molaría, eh Guau, sería un buen V-Lock, eh Reto, recuperar el Blunt Guau Más que nada porque van a ver una de talegas que no veas El tema Es que el Blunt nos lo sacábamos bastante guay Pero él me está ganando porque... No sé, se... se... Nos hacemos viejos Así que el reto ahora será A ver quién se saca el Blunt antes Y quien pierda Invita a un Magdo Guau, 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 que habrá tensión Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau estoy por mis tetitas que está ahí joder lo meto demasiado la meto demasiado ese es el problema espero que se vean el vídeo como has peinado el cuping con la rueda delantera hijo de puta tiene que ser tres sino no vale que contento que estoy es que hubo hay que controlarlo en realidad quien haya patinado alguna vez sabrá que cuando no te sale el bloom el skate te persigue el talón como las carretillas esas los petardos esos que no puedes correr esto es lo mismo dejas un canal de aire que el talón el skate siempre va y te da aquí un toque que no veas el tema está en que hay que sacarse los trucos tres veces seguidas porque así aseguras que te lo sacas y no ha sido de potra ni suerte sabes porque de potra puede salir alguno pero tres seguidos eso es más difícil y cuando lo haces tres veces seguidas además de que le pillas más confianza lo aseguras y sientes que lo controlas más por eso la clave es hacerlo tres veces seguidas y yo creo que eso en casi todo en este tipo de vídeos siempre intento aportar algo interesante o curioso al final de los vídeos entonces he pensado que podría estar interesante que vieras el programa que utilizo con el cual he diseñado las pegatinas y diseño todo lo que es gráfico entonces ahora te voy a enseñar el programa que utilizo y más o menos cómo es será un tour rápido porque esto sería infinito si no pero puede ser que te parezca curioso o bueno interesante un poco está aquí illustrator adobe illustrator lo tengo ya abierto con una página en blanco puedes elegir qué tipo de archivos si formato tipo para imprimir o para web entonces ahora te voy a enseñar exactamente cómo he hecho el kit este de pegatinas aquí tengo todo el pack organizado esta parte de aquí arriba es el cierre de la bolsa de del packaging y lo demás bueno el la lámina con las pegatinas y aquí estas líneas rojas es por donde se manda la cuchilla a cortar todo todos los troqueles entonces para que tú tengas la lámina y puedas sacar la pegatina exactamente con la forma tienes que decirle a la cuchilla del plotter que corte justo por ahí y todo eso se hace con este programa porque es vectorial vectorial significa que no utiliza píxeles no es una foto son vectores y tú puedes ampliar esto infinitas veces que nunca va a perder calidad porque va en función de bueno vectores no soy un genio de las matemáticas para explicar esto pero pero bueno más o menos ya lo vas pillando y si no lo buscas en la wikipedia y aquí puedes hacer un montón de cosas puedes ocultar los gráficos por ahí puedes hacer es que puedes hacer infinidad de cosas todo a nivel gráfico esto no es 3d y aquí están las furgos estos diseños estos diseños son en base a proporciones reales o sea la furgo esta es real lo que pasa que yo mi estilo es muy minimalista y lo hago super plano y tal pero toda la proporción y todo es real además tienes aquí escalas y todo para si realmente quieres saber exactamente la proporción real ahora esto creo que también te va a interesar si has visto mi moto de cross habrás visto el diseño que tiene pues también lo he hecho con este programa y aquí tengo el diseño onda crf es esto el diseño que hice realmente así es pasado a limpio para que el que lo tiene que cortar sepa por donde tiene que pasar la cuchilla y todo más o menos pero esto realmente cuando empiezo a diseñarlo es un caos empiezo a poner logos, imágenes y de todo por todas partes y eso está encriptado solo lo entiendo yo y por cierto el logotipo ese que has visto bueno lo llamo así para que lo entiendas más o menos pero la imagen esa que has visto de transición de parásito introduciendo parásito neuronal también lo he hecho con este programa lo que pasa es que luego lo animo con After Effects pero el gráfico está hecho con este programa este es el gráfico que has visto antes entonces todo esto yo lo separo en capas lo tengo todo separado en capas y todo esto lo exporto a After Effects entonces luego cada pieza la animo le doy una animación diferente y así queda ¿ves? no es simplemente una animación en bucle con una opacidad bastante baja en el amarillo para que se transparente un poco y ya está y luego esto genero un archivo y lo paso al Premiere siento la calidad de audio porque el eco este es insoportable lo sé pero es que es tan grande la sala y está tan acristalada que las ondas rebotan por todas partes y hasta que no lo llene todo esto de muebles pues creo que va a ser esta calidad de audio por eso siempre suelo grabar en casa pero bueno si te ha molado este vídeo y te gusta este tipo de contenido y quieres que siga haciendo dale like y... nah, es mentira lo seguiré haciendo igualmente o sea aunque no le des like lo seguiré haciendo así que pero si le das un like ayuda un poco, ¿eh? realmente ayuda y... y no sé nos vemos en el siguiente vídeo chau